Y bueno, incomparables, Tigres lo logró, llegó a la gran final del fútbol mexicano, algo que parecía ya bastante predecible. Era complicadísimo que Pumas le pudiera dar la vuelta en el estadio de Tigres, con una diferencia de dos goles que no había conseguido desde el 2008 en este partido. Así que Tigres impuso autoridad y aunque no ganó el partido, fue un empate, creo yo que demostró esta categoría que tiene de saber jugar liguillas, ese oficio que se han forjado durante años. Y la gente de experiencia aportó bastante, por ahí atajadas de Nahuel Guzmán importantes, el gol que marcó Juan Pablo Vigón, que pues es un jugador que parece más uruguayo que otra cosa, le mete mucho corazón. Le importó poco su pasado en Pumas y fue a celebrar con su nueva familia que son los Tigres. El mediocampo espectacular, la defensa, Samir mejoró respecto al partido pasado, lo de Guido Pizarro es otra cosa impresionante. Porque Javier Aquino se aventó un juego muy bueno, donde marcó muy bien al Chino Huerta, pero aparte salía jugando, haciendo que sus compañeros tuvieran más opciones. Igual Diego Lainez, defendiendo y atacando, parece otro Javier Aquino la verdad, porque desde que llegó hasta ahora ha cambiado su forma de pensar. Se ha vuelto un guerrero, le ha metido más corazón, más defensa también. Y en la parte de arriba, lo que me decepcionó un poquito es que tal vez no le dieron suficientes balones a Nico Ibañez, que creo que merecía más chances para marcar un gol. Pero en cuanto a lo demás, me parece a mí que por ejemplo Sebastián Córdoba también se aventó un partidazo. Esa asistencia, entre comillas, que hace es venida de una jugada que se hace completamente solo. Y bueno, le da el pase a Bigón. Y ahora lo importante va a ser jugar esta gran final del fútbol mexicano contra América. Creo que es la final que todo el mundo quería, a excepción de Pumas y el América, porque de hecho creo que el América no quería Tigres en la final. Saben del oficio que tienen, del equipo que tienen, del plantel. Y a pesar de que Tigres no le gana a la América desde hace mucho tiempo en la liga, este puede ser el partido importante, trascendental. Donde le dirías a la América, es verdad, no te he podido ganar en torneo regular, pero te volví a ganar una final, así que todo lo demás no me importa. Pero bueno, eso ya lo veremos en lo que viene de esta semana. Déjenme ustedes en comentarios qué opinan y nos vemos en un próximo video. Bye.